Hola cripto amigos, el día de hoy en Instagram les dejo unos datos bastante interesantes en relación a donde se encuentran los Bitcoin que hay en circulación. Y hablábamos por allí que Bitcoin lo vemos como almacén de valor, es uno de los principales usos que tiene en este momento en Bitcoin. Motivados de pronto porque lo vean como inversión, porque la moneda de tu país no es tan estable, tiene una gran inflación y prefieres refugiar el valor allí. Y se desglosan muchos factores, pero hablemos principalmente de esto. De las cantidades de Bitcoin que se encuentran almacenadas y que no se mueven por harto tiempo. Y con eso me refiero a esto, cifras como esta, como que más de 12 millones de Bitcoin no se han movido por más de 6 meses, es decir, no se han transferido entre usuarios. Esto gana fuerza cuando sabemos que en circulación, de los 21 millones que van a ver en circulación, hay alrededor de 17 millones 835 mil 450 Bitcoin. Y en este momento de esa cantidad, pues más de 12 millones de esos Bitcoin no se han movido por más de 6 meses. Bien, esta información la voy a desglosar un poco más basado en el informe que hace Coinmetrics del estado de la red publicado el día de ayer. Y quiero iniciar con esta gráfica, donde nos están indicando que más de, si ustedes se fijan aquí, de 3 millones y medio de Bitcoin no se han movido por más de 5 años. Es decir, hace 5 años no transfieren, no mueven, no tocan esos Bitcoin. Sabemos que hay una cifra alta de Bitcoin que la comunidad denomina Bitcoin perdidos, que oscila alrededor de los 3 millones de Bitcoin. Y digo que denominan porque realmente no están perdidos, simplemente están en la blockchain, están allí reflejados, solo que las personas perdieron el acceso a esos Bitcoin porque no tienen las llaves privadas. O sabemos pues que ahí están los Bitcoin que se le atribuyen a Satoshi Nakamoto. Pero como él dijo y como lo denomina la comunidad, esos Bitcoin perdidos son una donación a la red. Es decir, son 3 millones de Bitcoin menos que sabemos que están en Hall y que ayudan a apreciar a lo que es Bitcoin. Bien, y esta cifra exactamente de esos Bitcoin que no se mueven hace 5 años es de 3 millones 847 mil 859 Bitcoin. Bien, si ustedes quieren saber el porcentaje que representan esa cantidad de Bitcoin que ahorita te nombré, bueno, fíjese que en este momento está arriba del 21% del total de los Bitcoin en circulación. Y es una cifra que desde 2016 se ha venido incrementando. Con ello podemos inferir que no es que todos los que le mencioné estén perdidos o hayan perdido su acceso más bien a las llaves privadas. Ahora, algo más interesante es qué sucede con los Bitcoin que no se mueven de un tiempo más reciente para acá. Entonces, para que me entiendan esto, lo que está en color amarillo es el precio de Bitcoin. Por acá desde 2009 hasta el 2019, lo que se encuentra en la línea azul son los Bitcoin que no se mueven por 180 días. Es decir, hace 6 meses no los mueven. Lo que está aquí en esta línea marrón o café son los Bitcoin que hace un año no se mueven. Y en esta línea gris los Bitcoin que no se mueven hace 2 años. Y antes de detectar la correlación que hay con el precio de esos índices, vamos a verificar qué cantidad se asemeja. Es decir, los Bitcoin que no se mueven hace más de 2 años, representados por esta línea gris, en este momento son de 6 millones de Bitcoin del circulante que hay. Ahora, los Bitcoin que no se mueven por más de un año, en este momento me equivalen a más de 10 millones de Bitcoin. Obviamente, aquí en esta cifra se incluye las de 2 años porque vea que estoy diciendo que más de un año. Y en la línea azul estaríamos refiriendo que hay más de 12 millones y medio prácticamente de Bitcoin que no se mueven hace más de 6 meses. Ahí están incluidos también los de un año y los de dos años. Pero ahora miremos cuál es la correlación con el precio en referencia a la acumulación de los Bitcoin por los holders. Entonces, fíjense, sobre todo en esta línea gris, miren cómo para aquí, para el ciclo de 2013-2014, cuando el precio llegaba a 1.200 dólares, los holders aquí empezaban a acumular los de 2 años bastante Bitcoin hasta llegar a sus máximos. Una vez desciende el precio de Bitcoin, ellos empiezan a liquidar. Obviamente, cuando ven que el precio está en una buena zona de compra en referencia al siguiente rally, mire cómo ellos continúan acumulando Bitcoin. Y obviamente, cuando se observa esta zona de acumulación aquí para el 2015, una vez ha corregido el precio, fíjense cómo esa acumulación de Bitcoin por los holders de más de 2 años se incrementa notablemente. Particularmente, aquí cuando supera la zona de los 240 dólares, los 300 dólares, mire cómo se incrementa de alrededor de 4 millones y medio, casi los 5, hacia casi tocar los 8 millones en hold. Para 2017, muchos liquidaban en correlación con ese precio máximo que tenía Bitcoin. Fíjense aquí cómo llegaba a mínimos, a esos 6 millones bajaba un poco y en este momento han empezado nuevamente a acumular. Ahora, aquí hay un factor que tenemos que tener en cuenta, que no son los mismos Bitcoin que habían aquí en circulación que los que habían aquí al inicio de esta zona de acumulación. Es decir, a pesar de que ahora tenemos más Bitcoin en circulación, esta línea gris está buscando su ascenso. Ahora, miremos qué pasa con la línea café, que son los holders de un año. Y las tres conductas principales son que ellos empiezan a acumular un poco antes de que se dé la zona de consolidación. Mire cómo lo hacían aquí para 2015 y nuevamente lo hacían aquí antes de llegar a los 6 mil dólares. Mire cómo ya empezaban a acumular en 2018. E igualmente, aquí sus zonas máximas han estado muy cerca para lo que fue 2016-2017, cerca de los 10 millones de Bitcoin acumulados. Y en este momento ya han llegado a acumular esos holders de más de un año. Y esa zona me parece muy importante porque vean aquí cómo esos holders de un año tenían un descanso cuando el precio de Bitcoin iba en ese camino alcista. Solo que tenía una corrección del 30, del 40%. Corrección como la que tenemos actualmente. Seguramente después de ello, estos holders sigan acumulando. Obviamente, nos gusta acumular más Bitcoin cuando la cifra equivale a menos de 4 dígitos. Pero bueno, esa respuesta te la dejo a ti en qué parte vas a comprar Bitcoin. Ahora, yo estoy seguro que muchas personas se enfocan en que no, que Bitcoin lo tienen las ballenas. Que Bitcoin está concentrado. Bitcoin está disponible para cualquier persona, institución que desee comprarlo. Bitcoin no discrimina. Y sé que muchos se han venido de pronto a esta página a buscar y dicen, bueno, pero es que aquí hay 4 direcciones. Recuerden que aquí están las direcciones que tienen estas cantidades de Bitcoin. Y la conclusión que sacan es que no. Por ejemplo, estas 4 direcciones tienen más de 100.000 Bitcoin. Entonces, están controlando el mercado. Bueno, te recuerdo que, por ejemplo, esas 4 direcciones corresponden. La primera cartera a Binance. La segunda a Fiboy. La tercera a Bitrix. La cuarta a D-Stand. Y son carteras de exchange, de intercambios. Donde nosotros vamos a operar para intercambiar esos Bitcoin por otros criptoactivos. De pronto con Gelar, con Stablecoin. Y si nos vamos de ahí para allá, como se lo he repetido en muchas ocasiones. Recuerde que en este momento hay más de 18.000 intercambios. Y si se fijan aquí, nos están relacionando que hay más de 1.843 direcciones con más de 1.000 Bitcoin. Ahora, muchas de estas corresponden a esos intercambios y a servicios de cartera. Como Coinbase, donde tú cedes la custodia. Más sin embargo, hay que ser claro. Y sí, hay personas que tienen más de 1.000 Bitcoin. Denominémoslo como pioneros, como ballenas. Que pueden afectar el precio de Bitcoin. Sí, lo pueden afectar tal vez en una hora. En dos horas. Pero no lo van a poder afectar un día completo. No lo van a afectar una semana completa. Ahora, el porcentaje de concentración más alto se encuentra entre las direcciones que podemos asimilar a las personas. Pero no necesariamente porque una persona puede tener varias direcciones. La concentración más grande de Bitcoin se encuentra entre los que tienen de 10 Bitcoin a 100 Bitcoin. Y eso nos equivale a un 24.88% del Bitcoin circulante. Bien, y si ustedes comparan esto con otros criptoactivos. Ustedes pueden verificar aquí como esta tabla nos muestra el balance con las direcciones que tienen más de 10 dólares. Si usted se fija, no hay ningún otro criptoactivo que se asemeje a la distribución que tiene Bitcoin. Es decir, Bitcoin es el criptoactivo más distribuido. Los demás están aún, si lo quieres llamar así, en una concentración mayor. Miren, aquí como XRP se concentra en menos de un millón de direcciones en relación a aquellos que tienen un balance mayor a 10 dólares. Ahora, recuerde que esta es una tecnología totalmente transparente. Y en este link, que te lo dejaré en la descripción del video, puedes ver todas las direcciones que concentran o que no han movido esos Bitcoin por más de 5 años. Seguramente allí encontrarás las direcciones de Satoshi Nakamoto. Y como ya comparé Bitcoin con los criptoactivos, ahora lo hago con el dinero fiduciario. Porque el problema más grande de todo esto es que la gente no sabe cómo funciona el dinero fiduciario. No sabe el problema tan grande que causa la inflación y la desigualdad que hay en torno a él debido a que es manejado por un monopolio, el cual tiene el poder de emitir y sacar de circulación acuerdo a la conveniencia de ellos. Entonces les traigo esta noticia que habla de la lucha entre pobreza y riqueza y hablan del problema de migración en Latam. Pero simplemente los quiero dejar con estos datos. El 1% de la población del mundo concentra más de la mitad de la riqueza a nivel mundial. Y el 70% de esa población más pobre acumula sólo el 2.7% de esa riqueza. En otras palabras, 8 personas poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la población mundial. Es decir, 3.600 millones de individuos. Recuerde que somos alrededor de 7.200, 7.500 millones de habitantes. Y como mencionan aquí en el segundo párrafo, esta brecha es obscena primero que todo y no disminuye, sino que incrementa con el tiempo. Por eso dentro de la definición que yo dejo de Bitcoin en mi página, es que es una alternativa al sistema financiero actual. La cual permite el desarrollo de una economía más justa y transparente. La cual es de uso totalmente voluntario. Quiero complementar y finalizar con esta información. Si verificamos la cantidad de direcciones activas en un promedio de 7 días, visualizamos cómo en este momento esa cantidad de direcciones activas ha ido abajo de las 750.000 direcciones. Que había estado por allá arriba de las 900.000 una vez llegamos a los 13.000, 14.000 dólares. Pero en este momento vemos cómo hay una corrección de esas direcciones activas. ¿Qué nos está infiriendo ello? Bueno, que corresponde a lo que estamos hablando. Sí, que muchas personas están ahorrando los Bitcoin y no los utilizan tanto como medio de pago. Sí, y también iría en concordancia con que el precio en este momento está corrigiendo un poco. Pero si yo amplío esta gráfica que simplemente me está mostrando lo que va del año en ese movimiento de direcciones activas en un promedio de 7 días. Yo se las muestro aquí mediante la gráfica que me permite observar CoinMetrics desde 2013 hasta 2019. Y vemos cómo ese movimiento de direcciones activas desde 2013 se ha ido incrementando. ¿Qué quiere decir eso? Que los usuarios se han ido incrementando. Las personas que adoptamos a Bitcoin ya sea como medio de pago, ya sea como almacén de valor. Pero hay otras cosas que se pueden derivar. Ahora, fíjense cómo aquí cuando llegamos a máximo en 2014, sí, esto se elevaba, tenía una corrección. Pero de ahí empezaba este camino totalmente alcista en direcciones activas. Y esto solo se logra con el tiempo, con los años. Obviamente necesitamos que Bitcoin desempeñe esto. Pero no lo va a hacer en un día, no lo va a hacer en semanas. De esto se requiere de meses, de años para que esto continúe su tendencia alcista. Ahora, que tiene unos grandes picos donde se devuelve, sí, porque esto corresponde a una especulación como la que sucedía en los 20 mil dólares. Igualmente, podríamos inferir que los 13 mil, 14 mil dólares ahora mismo han sido especulativos. De cierta forma, sí, porque ese incremento en direcciones activas se ha dado de una forma bastante rápida. Incluso podemos apreciar cómo casi se duplica la cantidad de direcciones activas hasta lo que era los finales de junio de 2019. Pero definitivamente, si vemos la gráfica macro, sigue siendo saludable esta métrica de Bitcoin de direcciones activas. Más aún cuando muchos lo ven a Bitcoin más, perdón la redundancia, como almacén de valor. Ustedes pueden ir a ver esta página, la cual me muestra en este momento cuántas direcciones tienen más de un Bitcoin. Fíjense que en este momento corresponden a más de 746 mil 578 direcciones con más de un Bitcoin. Y esta página, yo sé ya se las había mostrado, principalmente para este video, cuando les hice que habían ya más de 730 mil personas que tenían un Bitcoin. Y te preguntaba, ¿y tú cuándo lo piensas acumular? No te digo que lo compres de una sola, sino que simplemente diseñes un plan para adquirir ese Bitcoin, para llegarlo a acumular, a ahorrar. Este video se lo hacía para el 20 de mayo. Y allí, fíjense que habían 732 mil direcciones. Fíjense cómo esta suma se ha incrementado de una forma notable. Ahora, recuerden que yo soy un partidario de más del ahorro de Bitcoin, de más de la acumulación del hold de Bitcoin, que es mismo trading. ¿Por qué el mismo trading? Porque es una actividad que muchas personas fracasan. Uno, por la gestión del riesgo. Dos, porque no tienen una estrategia. Por la inexperiencia. Porque creen que por hacer un curso de un mes, de una semana, ya van a quedar listos para operar. Fíjense cómo está esta gráfica aquí que nos comparten, en donde nos muestran la plataforma de TradingView. Para 2017, llegaba a 5 millones de usuarios, con personas que por lo menos la consultaban 7 veces por día, en promedio. Y desde esos máximos en que Bitcoin adquirió por allí, en los 20 mil dólares, mire cómo se devolvió al millón 250 mil de usuarios. Y en este momento corresponde a los 2 millones y medio. Nuevamente va en ascenso, obviamente atraído a esos traders por el precio de Bitcoin. Y con esto no te quiero decir que esa actividad sea mala. No, claro que sí, y muchas personas viven de ello. Es respetable y tiene su estudio. Lo que te quiero decir es que, si te vas a dedicar al trading, deja una parte en hold que eso te va a ayudar bastante. Eso es lo que a mí la experiencia me ha dado. Y de pronto opera con un 10%, con un 5%, tratando de sacarles utilidades. Para las personas que me siguen en el canal, ustedes saben que muchas veces he repetido que yo no opero con más del 10% de los Bitcoin que tengo. Por lo menos un 90% está en hold y tengo algunas cantidades ya más pequeñas invertidas, de esa forma así lo denomino, en algunos criptoactivos. Amigos, me gustaría que en este video, en referencia a lo que te hablé, dime si tú ves a Bitcoin como un almacén de valor o como un medio de pago. Recuerde que Bitcoin para mí es ambas cosas, inclusive aquí se desglosan muchas otras aplicaciones o usos de esta criptomoneda, como el tema de remesas, como dinero inconfiscable a gobiernos. Definitivamente su rango de usos es infinito, por eso quiero que en los comentarios me digas tú cómo ves a Bitcoin. Amigos, si este video te sirvió, manita arriba, replica la información y los espero en un próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!